El presidente Donald Trump firmó cinco órdenes ejecutivas para revivir la construcción de dos polémicos oleoductos y hacer más eficientes los procesos de valoración del impacto ambiental para los proyectos de infraestructura. Señaló que algunos de los términos para el proyecto de oleoducto Kingston XL y el oleoducto Dakota Access People Line serán renegociados por su gobierno, el cual busca crear 28 mil nuevos empleos en estas construcciones. Además de estas dos órdenes ejecutivas, el mandatario firmó tres más, una para alentar la construcción en Estados Unidos de la tubería para gasoductos y otras dos relacionadas con los procesos de evaluación medioambiental para proyectos de infraestructura. En noviembre pasado, la administración de Barack Obama rechazó autorizar el proyecto Kingston XL de la petrolera canadiense TransCanadá, después de citar reservas sobre el impacto potencial del proyecto en el medio ambiente.